Música Para mi el defensor del ciudadano es un doctor que es ese derecho para defender al pueblo Una persona que está pendiente de los ciudadanos para que de pronto a algún ciudadano le hacen algún atropello De alguna manera él está pendiente para defender sobre eso Música El defensor del ciudadano es un directivo que se encarga de garantizar que todas las solicitudes y las peticiones que hace la ciudadanía Se respondan de manera oportuna y satisfactoria Oportuna quiere decir que sean en los términos y los tiempos establecidos por la normatividad Y satisfactoria que la respuesta sea de fondo frente a las solicitudes que hace la ciudadanía en general Es una figura que ayuda a todos los ciudadanos a que resuelvan sus dudas A que traten de solucionar sus conflictos frente a la administración Y que sepan cómo proteger sus derechos frente a la alcaldía Es la persona que vela por los intereses y los derechos de los ciudadanos Y está a disposición del mismo para lo que se le ofrezca La persona indicada o donde uno se debe dirigir para que nos den los lineamientos Una guía para donde debemos colocar exactamente la queja a la cual necesitamos o estamos colocando Aquel que siempre está al pendiente y garantizando los deberes y derechos de los ciudadanos Las funciones del Defensor del Ciudadano de la Secretaría Distrital de Gobierno De acuerdo al Decreto 392 de 2015 las podríamos resumir en tres La primera es garantizar que la política pública distrital del servicio al ciudadano se implemente La segunda es hacer un seguimiento a todo el sistema de quejas y soluciones de la entidad Y el tercero es recibir las recomendaciones de mejora que tenga la ciudadanía general para que el sistema se mejore Es la persona encargada en la Secretaría de velar para que los ciudadanos que tengan requerimientos Y necesiten servicios de nosotros lo reciban de forma oportuna e integral La importancia del Defensor de la Ciudadanía está en que todas las entidades y todas las instituciones del Estado Deben estar al servicio del ciudadano de tal manera que se cumplan los fines esenciales del Estado